...invitado, Fran Simón, que me parece que ya la tenemos también al otro lado de la línea. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rebeca, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. La noticia del día es esa caída del Silicon Valley Bank, lo que está produciendo también en los bancos europeos y en España. A ver si tú nos puedes aclarar un poco, esto para los espectadores que no estén muy puestos tampoco en este asunto económico, ¿qué es lo que está ocurriendo y, sobre todo, qué puede suponernos para Europa y, en concreto, para España, para nuestros bancos? Bueno, Rebeca, pues lo que está ocurriendo es una cosa francamente grave. De hecho, ya sabemos que hay dos entidades, ya no es solo el Silicon Valley, sino el Signature Bank, que también han caído y tiene que ser rescatado. A estas horas y en este momento, porque van ocurriendo las noticias muy rápido, lo primero decir que la banca española se ha pegado un bofetón en bolsa, como el resto de la banca a nivel europeo. En Estados Unidos está habiendo caídas en las cotizaciones de los bancos de entre el 40 y el 70% de su valor bursátil. El Silicon Valley, digamos que tenía 42.000 millones y el Signature Bank, 112 billones, y eso ha tenido que salir hasta el presidente de los Estados Unidos a decir que, bueno, que básicamente van a intentar salvar estos bancos. Ojo, lo que significa que salvar estos bancos es, ¿nos vamos otra vez a esta crisis financiera que hubo en el 2007? Bueno, pues corremos un gran riesgo de estar en eso. Porque aquí hay tres cosas que son importantes. El presidente de los Estados Unidos ha salido y ha dicho que no iba a dejar caer estos bancos, pero ojo, los directivos iban fuera, los depositantes tenían su dinero asegurado, porque ha habido colas y colas en Estados Unidos de gente sacando el dinero, no daban abasto, con lo cual, por eso, evidentemente, esto ha quebrado. Hay una falta de confianza y ahora mismo el estrés es extremo en el sistema bancario americano. Ha tenido que salir, por un lado, la Reserva Federal, Jerome Powell, por otro lado, el Tesoro con Janet Yellen, y por otro lado, ya digo, el presidente, para decir que estemos tranquilos, que los mercados estén tranquilos, cosa que, evidentemente, ha producido más intranquilidad, porque, bueno, lo he subido a mi Twitter, pero imagino que nosotros en Periodista Digital tendremos el corte, ha sido impresionante ver al presidente de los Estados Unidos no respondiendo una vez más a las preguntas de los periodistas. Parece que se le había olvidado cuando le han repreguntado oiga, ¿estamos seguros esto? Y el hombre se ha ido, de verdad, es una cosa yo no lo he visto nunca, es una cosa kafkiana. Se ha ido sin responder a los periodistas, parecía que pasaba una ameja por ahí y la estaba cazando, bueno, bueno, ha sido terrible, Rebeca, ha sido de verdad terrible. Es verdad que he visto esas imágenes justo antes del... Vaya, no sé si hemos perdido a Fran Simón, justo en este momento. Perdona, Rebeca. Ahí está, Fran, te hemos recuperado. Justo estaba yo diciendo que hemos visto esas imágenes de Joe Biden, ¿no? Y la verdad que, pues, muy llamativas, como en esa red de prensa, se ha ido dejando a los periodistas con la palabra en la boca y hemos, prácticamente, parece que no les ha dicho ni adiós. O sea, en cuanto han seguido lanzando las preguntas, él, pues, ha salido por la puerta. Lo peor que puede hacer, en este caso, un político es cuando hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a los mercados financieros, hacer lo que ha hecho este hombre. Yo no sé si es la edad, no sé si es que está superado por lo que está ocurriendo, porque es muy, muy grave, pero, desde luego, yo creo que la respuesta tiene que ser otra. Esto es tremendo lo de este hombre. Ha perdido el norte, pero ha perdido el norte por completo. No se puede ir un político de una rueda de prensa dejando con la palabra en la boca a los periodistas, sin saber qué responder, y más en un momento como este. Lo que se está hablando en Estados Unidos, y eso no gusta allí, es de rescate. O sea, se están rescatando entidades financieras. Y, por último, y ya este tema, ahora si quieres, ya podemos hacer más preguntas de andar por casa, pero quiero deciros que ahora mismo están los derivados de las aseguradoras del Credit Suisse en máximos históricos. Eso quiere decir que tiene un alto riesgo de quiebra. Credit Suisse, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser muy grave, y de hecho ya se sabe que los tipos que iban a subir en Estados Unidos no van a subir, le van a volver a dar a la máquina del dinero porque lo necesitan, y eso han decidido que pierden contra la inflación, pero que van a intentar rescatar su sistema. Vamos a ver qué ocurre en España y en Europa. Recuerdo, me acuerdo perfectamente cuando el tonto de Zapatero dijo que no nos iba a afectar absolutamente nada en el 2007, hoy se han repetido las mismas frases en este país por parte de los políticos de izquierdas. Esto no nos afecta, nosotros no estamos expuestos. Bueno, ya veremos, porque han dicho lo mismo, que dijeron en su momento. Y desde luego se ha demostrado que en España nos dieron y nos dieron muy duro. Si nos pusiéramos ahora mismo en el peor escenario posible, ¿de qué manera podemos sentir, sufrir los españoles lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos? Y bueno, que ya se está notando también en los bancos europeos. Bueno, pues directamente pasarían dos cosas. Lo primero, la Unión Europea, o en este caso el Banco Central Europeo, dejaría de subir los tipos de interés, perderíamos la guerra esa con la inflación, porque necesitarían inyectar mucho dinero en los mercados para que la gente se sienta segura y que se sienta segura de sus depósitos, porque habría que rescatar probablemente entidades financieras. ¿Eso qué implica? Pues hemos perdido la guerra contra la inflación, los precios van a subir más, la gasolina, la luz, la comida, etcétera, etcétera. Eso sería como el primer impacto. Si la presidenta del Banco Central Europeo toma las mismas medidas que parece ser que la FED va a tomar, que iba a subir un cuarto de punto y ya parece ser que no lo va a subir. Eso para empezar. Y luego ver qué bancos son a los que o entidades financieras o empresas hay que rescatar, claro, porque la exposición a lo que tienen los bancos en Estados Unidos y más en Silicon Valley había que ver qué startups están metidas, a qué bancos ha prestado dinero, cuáles son los prestamistas de esos bancos. Esos grandes prestamistas, ya ha dicho, entre otras cosas, la Reserva Federal, que no van a cobrar el dinero, igual que han dicho que van a ir a por los directivos de los bancos y probablemente irán a la cárcel. Y los accionistas, eso es otra cosa importante, y los accionistas tampoco van a cobrar dividendos de acciones y absolutamente nada. Ya veremos qué pasa con ellos, porque a lo mejor pueden perder el dinero que tienen las acciones de estos bancos, claro. Tendremos que estar pendientes de lo que pasa en las próximas horas. Centrándonos también ahora en el ámbito más político y dejando por un momento ese ámbito económico, hemos escuchado más declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, este fin de semana. Porque ya sabemos que todo lo que está ocurriendo con la ley trans, cómo ahora, con solo acudir al registro civil, un hombre va a poder declararse mujer y así acceder. Aquí esto, por otro lado, lo reconocen a derechos que las mujeres sí que tenemos ahora mismo y los hombres no tienen, o una serie de ventajas, sobre todo en el ámbito legal. Y lo que ha dicho Ángela Rodríguez Pan es que no se puede llamar peligrosos, por así decirlo, a las personas transexuales, sino que son los hombres los que en España son violadores, bastante violadores. Vamos a ver esas declaraciones de Ángela Rodríguez Pan. Dejemos de estigmatizar, por favor, a las personas trans. Las personas trans no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente trans, aquella que piensa que una persona va a pasar por el registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores. Lo son, y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante. Como hombre, ¿cómo te has tomado estas declaraciones de Ángela Rodríguez Pan? Fran. Bueno, pues me siento ofendido, me siento insultado, y desde luego yo entiendo que la Fiscalía debería entrar de oficio contra este ser humano, que lo que me da, ya de verdad, te lo digo en serio a Rebeca, es más pena que otra cosa. Porque pienso cómo será su familia, si tiene padres, hermanos, hijos, primos, ¿con qué clase de gente se ha criado esta señora? Para pensar que los violadores, que los hombres somos todos violadores. Pero no solo eso. Es que usted, que es un animal de bellota, está dejando con su ley violadores de verdad en la calle. ¿Qué va a pasar cuando esos violadores, porque por porcentaje, alguno va a reincidir? ¿Qué me va a contar usted? ¿Que reincide porque es hombre o porque usted lo ha dejado en la calle? Es que estas cosas hay que explicarlas muy bien y hay que explicárselas a la gente. Porque no es normal que salga una señora gritando que si aborta a la madre de Abascal, que no es un tema de ser de un partido político y de otro. ¿Qué de esto? Claro. Es un tema de educación. Es un tema de respeto hacia los demás. Es un tema de la más mínima cortesía en ese caso parlamentaria. Pero, ¿cómo puede salir a insultar y ofender a todos los hombres? Pero de esa manera, ¿cómo nos puede llamar violadores? Pero bueno, esto es como si yo digo que todas las mujeres se tienen que ir a fregar ahora mismo. O sea, me dirían que soy idiota porque es que no es mi medio normal. O sea, no es ni... Pues esta señora lo único que puede hacer y lo que debe de hacer evidentemente es dimitir y dejar de ser exsecretaria de Estado que para eso se está llevando muchos cientos de euros al mes, vamos, unos 12.000 euros y un euritos al mes, entre 10 y 12.000 euritos al mes que sepamos más luego lo que hay por detrás y que se vaya a su casa y que se busque un trabajo y que deje de vivir de la mamandurria. Que ya está bien que deje de... Que ya está bien que deje de insultar a los españoles. Que deje de ofenderlos. Y si quiere hacer algo por las mujeres lo que tiene que hacer es ayudarlas y no ofenderlas porque esta señora no representa por lo menos a las mujeres que yo conozco. A las mujeres como tú, Rebeca, que os levantáis, trabajáis, respetáis el orden, respetáis a los demás seres humanos. En fin, cosas normales y que bastante duro lo tenéis y lo habéis tenido y sois un ejemplo a seguir. Y desde luego el ejemplo son las mujeres normales como tú, mi madre, mi mujer, en fin, como todas. Por lo menos la suerte que tengo yo es que las que me rodean es que las que me rodean son normales pero esta señora de verdad ha perdido el norte. Desde luego que sí, sobre todo estamos esperando que se tomara algún tipo de medida porque ya vimos lo que dijo hace apenas unos días deseándole la muerte al presidente de Vox Santiago Abascal diciendo que bueno qué pena que su madre no hubiese abortado en esa marcha del 8M y ahora también escuchamos estas declaraciones en las que directamente llama a violadores o a todos los españoles que esto tiene narices sobre todo que no haya ningún tipo de responsabilidad después ¿no? O sea que una secretaria de Estado que es un cargo importantísimo en nuestro país que prácticamente esta señora es ministra por desgracia pero es que es así o sea es que es la número 2 del Ministerio de Igualdad La número 2 del Ministerio y es la que está diciendo esto de los españoles que son todos violadores bastante violadores para ser concretos. Además de estas declaraciones de Ángela Rodríguez Pan también le he puesto antes las declaraciones de Mónica García médica y madre sobre el 11M porque ya saben ustedes que este fin de semana el sábado fue el aniversario de este atentado tan grave uno de los más graves sino el más grave de Europa de España desde luego con cientos de muertos también cientos de heridos de que por cierto todavía no sabemos exactamente lo que ocurrió porque bueno pues parece que no se ha querido saber o no se han hecho las cosas para que se sepa qué es lo que pasó en este 11 de marzo realmente y tenemos a Mónica García también a otra representante política calificando calificándolo como accidente a ti que te ha parecido todo esto Fran es un día para recordar a las víctimas a sus familiares a los heridos y a todos aquellos que sufrieron este terrible accidente y también es un día para recordar nuestros servicios esas eran las declaraciones de Mónica García Fran tú como los como las has percibido mira yo mi mujer estaba en ese momento en el hospital Ramón y Cajal trabajando no como la MEMA esta y me consta que no estaba y ya no yo sino todos los madrileños los sanitarios en concreto y ya lo es recuerdo que la MEMA es médico y madre y lo dice bien claro y ya bien alto sufrieron bastante una tensión en muchos hospitales de Madrid las ha muerto simplemente por respeto a sus compañeros eso que dice ella de que sabe de que sabe de lo que habla porque es médico mira probablemente esta farsante de ático en frente del retiro venida a Rogerío Patrio lo que tendría que hacer era otra otra más irse de la política y dejarnos en paz porque yo en concreto y hablo yo personalmente ni perdono ni olvido yo no perdono a la gentuza que hizo esto no perdono a los responsables que hicieron esto ni éticos ni morales y todos sabemos lo que ocurrió la noche siguiente con mucha gente saliendo a las calles en las sedes del PP y rodeándolas en lugar de apoyarnos y apoyar a los españoles y apoyar en ese momento el presidente que yo es lo que hubiese hecho aunque hubieran sido de izquierdas tendría que haber estado detrás de mi presidente y decir vamos todos a por una por los asesinos que hicieron esto sino que se taparon muchas cosas se destruyeron pruebas para que luego venga esta individua que no sé cómo no se le quede la cara de vergüenza y califique un uno vamos el peor atentado terrorista y mira que en España desgraciadamente tenemos experiencia en un accidente esto es la esto es la calidad de esta política de verdad yo creo que en España nos merecemos algo mejor y espero que todos los votantes de izquierdas hayan visto estas declaraciones y por fin decidan que esta mujer no tiene cabida en el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid Muchísimas gracias Fran Simón por estar estos minutos con nosotros en Periodista Digital como siempre Un placer muchas gracias a vosotros Hasta la próxima